Muy buenos días. La palabra en la mañana correspondiente para este sábado 30 de abril, último día de este mes de abril cuarto de el año, año 2022. Leemos hoy en el Evangelio de Juan, continuación del capítulo 6, lo versículo breve 16 al 21. Dice la palabra. Pero él les dijo, soy yo. No teman. Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio a donde iban. Palabra del Señor. Recordamos ayer, viernes, que con la división, multiplicación de los panes, recoger la canasta, Jesús se retira a sola para hablar con el Padre solo. Y los discípulos quedan por ahí. Hoy el texto continúa. Bajan otra vez al lago, se embarcan, Jesús no está con ellos. Reman mar adentro, la tempestad, el vendaval, el viento huracanado. Encrespan la sola, crecen la sola, la barca está como hundiéndose y Jesús no está en la barca. Y en medio de la borrasca, en medio de este torbellino, en medio de este vórtice, vórtice, ven la persona de Jesús aproximándose. El griterío, los alaridos, despavorido, piensan que es una visión fantasmagórica, piensan que es un fantasma. Y Jesús tiene que decir, no tengan miedo, no teman, soy yo. Con este soy yo, es interesante que ellos quieren llevarlo hasta la barca para que la barca se calme. Pero ya el viento ha calmado con el simple hecho de la presencia de Jesús desde el agua todavía es que Jesús le dice, no tengan miedo. Y quieren poner a Jesús en la barca. No hace falta que Jesús esté en la barca. Lo que hace falta es que nosotros no tengamos miedo. Lo que hace falta es que creamos en su palabra, en medio de la borrasca que puede ocurrir en los lagos de la historia de nuestra vida, aun cuando la barca parece que las olas la van a engullir, la van a tragar, la van a digerir, aun así, lo que es importante para quienes nos decimos, personas creyentes, es saber que Jesús nos ha dicho que no tengamos miedo, que es Él, que no es un fantasma, Él en persona se nos presenta, Él en persona nos acompaña. Aun cuando Él quede metido en el torbellino del oleaje, lo que importa es saber que Él está con nosotros, aunque no esté metido en la barca, aunque no esté metido en la comunidad, aunque no esté metido físicamente hablando en la iglesia. Una vez que el discipulado, que somos capaces de creer con esa convicción profunda del corazón que está más allá de lo visible, que traspasa el espacio y lo temporal, cuando podemos tener eso en el corazón, no importa cuánto vericueto y cuántos cizagueos haya en la barca, no importa cuán grande sea el oleaje y cuán encrespada estén las olas, si no tenemos miedo y sabemos de esa presencia cercana de Jesús, la barca, el botecito, la yolita llegará a buen puerto, la comunidad, la familia, la iglesia llegará a buen puerto, si es una iglesia, si es una familia, si es una comunidad, que no tiene miedo y sabe que en su vida Jesús no es un fantasma, soy yo, no tengan miedo, nos dice el maestro. Buenos días, la palabra en la mañana.